El sacerdote Alejandro Salalín de Guerra usa su confianza en que el nuevo comisionado del Instituto de Migración, Arbelio Vargas Cosado, realmente trabaje por la comunidad mexicana migrante y transmigrante, personas a expensas del crimen organizado. A pesar de que dijo desconocer al nuevo comisionado de migración, habló de que espera que esta dependencia realmente se enfoque en la defensa de los derechos humanos y se evadan los actos de corrupción y trato de personas, hechos que cometen a diario en el territorio mexicano. Esto lo documentó luego de ser condecorado con la entrega de la Cédula Real en el municipio de San Pedro de Cholú. Al público presente dirigió las siguientes palabras. Informó que el crimen organizado ha violentado en 26 ocasiones a los albergues católicos para migrantes, pues agregó que el crimen organizado ve a los migrantes como una mercancía y no como seres humanos. El también homenajeado Gustavo Rodríguez Zárate aseguró que México es un país donde aún se vulneran las garantías individuales y que los migrantes centroamericanos en su paso por México sufren cantidad de vejación. Esto debido a la organización del crimen organizado y la corrupción de las autoridades. Queda hacer mención que ambos padres, Alejandro Sedalindi y Gustavo Rodríguez, expresaron felicidad al recibir la Cédula Real por parte de la comuna de San Pedro de Cholú. Le animaron a la población mexicana a apoyar a los migrantes de paz hacia los Estados Unidos americanos. Para Punto del Reporto, Omayra Manjarres.